Las chocotejas son un dulce clásico y aquí te vamos a enseñar a hacerlas para que el chocolate quede en su punto ideal. Es decir, con una textura que nos permite apreciar mejor su sabor. Para hacer unas 21 chocotejas vamos a necesitar 500 gramos de cobertura de chocolate bitter, también conocido como chocolate negro, 200 gramos de pecanas en mitades y 200 gramos de manjano blanco. Además un molde para chocotejas, espátulas y un termómetro de cocina. En esta receta es muy importante que utilicemos verdadero chocolate bitter o negro. Y con todo listo, empecemos la preparación. En primer lugar, debes derretir el chocolate para que pueda adquirir la forma de los moldes. Pero no lo puedes hacer de cualquier manera porque el chocolate podría perder las características deseadas. Para que quede en su punto, debes aplicar la técnica del templado del chocolate. Debes prestar atención a los cambios de temperatura y debes seguir estos pasos. Coloca el chocolate en un bol a baño maría. Apaga el fuego y solo derrite con el calor del vapor. Usa el termómetro de cocina para controlar adecuadamente la temperatura. Al alcanzar los 45 grados Celsius, debes retirar, pues ya alcanzamos la temperatura de fusión del chocolate. En este momento ya has logrado derretir todo el chocolate, pero no puedes verterlo en los moldes todavía. Una vez que has derretido todo el chocolate a 45 grados, lo debes dejar enfriar trabajando a 27 o 28 grados. El chocolate calentado por segunda vez a esta temperatura, ahora sí estará listo. Y ya puedes empezar a verter el chocolate en el molde de chocotejas. Ahora retira el excedente de chocolate. Y dejas cristalizar con el molde boca abajo. Cuando el chocolate endurezca, procedes a rellenar con manjar blanco y pecanas. Y luego cubrimos con más chocolate. Y dejas enfriar el chocolate en temperatura ambiente hasta que cristalice. Para entender por qué debemos hacerlo así, debemos tener en cuenta que la manteca de cacao, que es la principal responsable de la textura del chocolate, tiene seis posibles fases sólidas. Es decir, hay seis diferentes maneras en las que sus moléculas se pueden agrupar en forma de cristales. Y cada una de estas formas le da una característica de estructura única al chocolate. Entre las fases 1 y 4, el chocolate se funde a temperaturas muy bajas, entre los 17 y los 27 grados Celsius. Por ello, se derrite rápidamente en nuestras manos, nos mancha por completo y no nos deja disfrutarlo en la boca. La fase 5 es la mejor para nosotros porque el chocolate se derrite a 33 grados Celsius. Esto significa que no se derretirán en nuestras manos, que suelen tener una temperatura de 27 grados. Pero sí al llegar a nuestra boca, que está por los 36 grados. Esto hace que el chocolate impacte nuestros sentidos de manera ideal. La fase 6 no es muy recomendable porque genera un chocolate que es muy duro y que no se derrite en la boca. Puedes reconocer que tu chocoteja ha quedado bien observándola, pues tiene un brío especial. Este es el punto en que el chocolate se podrá disfrutar mejor en la boca. Y podrá ser percibido de manera más completa por todos nuestros sentidos.